Trece buques internacionales llegaron al país esta semana, informó el ingeniero Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional. Actividades que se realizaron del 9 al 15 de enero del 2023, se atendieron trece buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron once buques internacionales, entre ellos cuatro buques containeros que trajeron productos de importación, electrodomésticos, ropa y equipo de gimnasio, y de exportación en 767 contenedores, azúcar, café, maní y tabaco, para un total de 2.649 teos, equivalente a 24.569 toneladas. Igual se atendió un buque rorro con 422 vehículos nuevos, equivalente a 1.169 toneladas. Tres buques tanqueros con productos de importación, 7.000 toneladas de búnker, 9.500 toneladas de gasolina, y se exportaron 3.400 toneladas de aceite de palma, para un total de carga de 19.900 toneladas. Se atendieron tres buques graneleros con productos de importación, 8.300 toneladas de maíz, 3.067 toneladas de harina de soya, y 25.623 toneladas de arroz, y se exportaron 20.000 toneladas de azúcar, para un total de 56.990 toneladas métricas. En el puerto Arlen Sioux se atendió a Charlotte, con productos de importación, 119 toneladas conteniendo bombas de agua, equipos de oficina y maquinaria para la agroindustria, y se exportaron 384 toneladas, conteniendo bebidas carbonatadas, frijoles rojos, mariscos y carne de res, para un total de 503 toneladas. Se atendieron cinco barcos de cabotaje nacional, con 599 toneladas, de productos básicos, que se llevan a diferentes lugares del Caribe. En Puerto de Bluefield, se atendió el Charlotte, con destino a Puerto Arlen Sioux, y se atendieron 41 barcos pesqueros. El recorrido turístico, de la embarcación Hilario Sánchez, con 453 turistas, hacia Corn Island. Para Noticias 12, Gloria Campos.